Bien, ahora sí, ¿se escucha? Sí, licenciado. Ay, qué bueno, esperemos que sí. Muchas gracias por la espera. Disculpas por los desperfectos técnicos que, bueno, siempre ocurren en esta modalidad, pero no hay ningún problema. Iniciamos ahora sí, primeramente, hablando sobre el tema de sus calificaciones. Bueno, creo que no nos ha ido tan mal, afortunadamente, pero siempre cabe la posibilidad de que nos vaya mucho mejor. En cuanto a tema de proyectos, el día de mañana o el viernes a más tardar, les voy a dar una muy breve devolución a un par de comentarios generales respecto a lo que he podido percibir en sus videos. Hay ciertas cosas que mejorar, pero afortunadamente no estamos en cero, por así decirlo. Así que este ciclo va a ser vital para poder solucionar y mejorar esas pequeñas falencias o fallitas que todavía tenemos, y sobre todo para que nuestro desarrollo en la materia sea integral, como habrán podido ver, es muy importante saber escribir, saber redactar una oración, saber explicarla, pero sobre todo es vital poder expresarnos adecuadamente. En este sentido, este ciclo, básicamente, todo se reúne y se centra en la parte oral, ya que vamos a ver toda la temática referida a oratoria. Entre más hablemos mejor, entre más podamos identificar nuestras fallas, nuestros todavía pequeños desaciertos o defectos, va a ser mucho más fácil poder trabajar en ellos. Como siempre digo, nadie nace sabiendo, ¿no es cierto? Así que estamos acá justamente para eso, para trabajar, para mejorar y para desarrollar el potencial que absolutamente todos y cada uno de ustedes tiene. Bien, en este sentido vamos a ver una pequeña presentación que va a aclarar muchísimas dudas al respecto y sobre todo que nos va a introducir brevemente de manera teórica a lo que es la oratoria en sí. Por favor avísenme cuando se vea la pantalla. Ahora sí, ¿se ve? Se debe ver la plataforma, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Ok, bien, en este sentido nos vamos a nuestras diapositivas. Ahora sí, desarrollando la temática de la oratoria. La oratoria también es conocida como el arte de la elocuencia porque en esencia es eso, es un verdadero arte. Poder hablar creo que es común a todos los seres humanos, no es cierto, pero convertirnos en verdaderos oradores es la verdadera forma artística en que vamos a usar la palabra. Con una palabra podemos vencer, pero sobre todo nos va a ayudar a convencer, a persuadir, a ganarnos a la gente con nada más que nuestra expresión oral. Como les mencionaba, es el arte de poder hablar en público con elocuencia. No importa el auditorio o la circunstancia, vamos a poder hablar de la misma forma, siempre presentando nuestras ideas, nuestros pensamientos de una forma muy clara, original, estética, lógica, para poder llegar al auditorio. La clave es poder, como les decía, mover el sentimiento de la gente solamente con lo que yo vaya a expresar, solamente con lo que diga, y mucho hace como lo diga, voy a poder convencer a la gente por la fuerza de la razón y la verdad. No por la fuerza bruta, sino por el convencimiento y por lo que yo logre mover en mi auditorio cuando me dirija a ellos. También se considera la oratoria como un conjunto, porque es un arte integral, como les decía, es un conjunto que encierra habilidades, ciertos conceptos, tácticas, estrategias y prácticas que me van a permitir desarrollar mi capacidad de comunicación oral. Luciana, te escucho. Licenciada, no sé si están pasando sus diapositivas, pero yo no las veo. Sí, están pasando, de hecho. Se ve su móvil. Sí, licenciada, no se ve, justamente igual. Yo tampoco lo sé. Está paralizado ahí al ingreso de la plataforma. ¿Ya? Ahora se han dejado de compartir, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Bien, tal vez es por la presentación, pero igual, no hay ningún problema. Vamos a continuar desarrollando el tema. Como les decía, básicamente tenemos en la oratoria el arte de la elocuencia, el arte de poder dirigirnos a un auditorio emitiendo un discurso. No necesariamente tiene que ser muy extenso o muy amplio para que sea el mejor discurso. Mucho hace cómo, digamos, y qué es lo que vamos a decir. Así que en ese sentido es muy importante tener en cuenta que la actitud al momento de desarrollar un discurso o de emitir un discurso es básicamente el 80% de lo que vayamos a lograr en la gente. A ver, una pregunta súper rapidita. En una charla normal, ¿nuestra forma de expresión lleva mucha formalidad o es demasiado ceremonial, demasiado solemne o no? Normalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo decimos con más naturalidad. Exactamente. Hablan naturalmente. Ante un auditorio va a suceder lo mismo y tiene que suceder lo mismo. Tenemos que ser capaces de manejarnos con naturalidad, con actitud y dejar que el conocimiento y todo lo que tenemos dentro fluya de la mejor manera. Es básico en oratoria saber llegar a la gente y saber hacer ese clic, ese chispazo inicial que nos va a dar pie a esa conexión que tiene que ver entre orador y auditorio. Para esto es vital recordar ciertas pautas que en oratoria tienen que funcionar y tienen que mantenerse dentro de estos parámetros generales. Nosotros decíamos al principio, la idea no es vencer, sino convencer. Esa palabra es clave en oratorio. Mientras yo pueda convencer a las personas de que lo que estoy diciendo es importante, de que tengo un mensaje que realmente puede llamar la atención, pues voy a estar utilizando la fuerza de la razón. No voy a vaciar, por así decirlo, ideas de forma desordenada o ilógica, sino que siempre voy a seguir un conducto o un hilo conductor, por decirlo de alguna forma, que me va a permitir entusiasmar a la gente con lo que yo diga. ¿Se entiende? Es básico en oratoria saber que para que la gente cree en mí, la primera persona que tiene que creer soy yo mismo. Caso contrario, ni una sola persona va a lograr que yo capte su atención. Entonces, en este sentido es bien importante saber que debemos ser muy persuasivos, muy sinceros, pero sobre todo convincentes al momento de hablar. Un buen orador va a lograr que la gente de verdad tenga tan claro lo que dice y lo tome tan en serio que no va a haber forma de refutar lo que yo diga. Y es lo que tengo que poder lograr en la gente. El poder de convicción que realmente llame su atención, capte mi mensaje, pero sobre todo que hagan de mí una persona creíble, confiable. A nadie le va a gustar escuchar a una persona que miente o que es falsa, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, para que los demás crean en mí, la primera persona que tiene que creer soy yo mismo. Pasando un poquito a lo que es el origen de la oratoria, nos vamos a remontar hasta Grecia, donde existía un grupo, digámoslo así, reducido de filósofos, literatos, llamados sofistas, quienes buscaban convencer a través de la palabra. Entre estos sofistas destacaba Sócrates, quien utilizó un método llamado mayéutica, que consistía en una serie de diálogo entre preguntas y respuestas con el interlocutor, donde prácticamente se enganchaba a la persona a un diálogo en el que se decía Sócrates lograba ganar la voluntad de la persona a través de la palabra. Ya en Roma, la oratoria fue perfeccionada, también fue modificada un poquito, y también fue utilizada en el campo de la literatura y la poesía. De esta forma es que Grecia es el antecedente y el punto de inicio de la oratoria, y en Roma se mantiene y se perfecciona mucho más. Continuando con esta parte de lo que es Grecia como antecedente histórico, tenemos a lo largo de la historia y también van a poder verlo en la plataforma, les he dejado un link con 16 oradores de la historia y de la actualidad que han brillado por su capacidad y por la forma en que han logrado desarrollar este arte. Entre ellos tenemos a uno de los primeros oradores que fue Demóstenes, tenemos a Pericles, Aristóteles, Sócrates, como ya les mencionaba, pasando a la Edad Media contamos con Santo Tomás de Aquino, también podemos mencionar a John F. Kennedy, Barack Obama, ¿qué otras personas ustedes consideran o creen que pueden ser mencionados como oradores? De manera muy personal. A ver, los escucho. ¿A quién se puede considerar actualmente como un gran orador? A ver, alguna idea. Piensen, piensen. Mahama Gandhi que era un líder hindú. Muy bien. Su discurso era más pacifista, ¿no es cierto? Pero sí es reconocido como un gran orador a nivel mundial. Muy bien, Majo. ¿Quién más? ¿Alguna otra idea? También se puede considerar como orador a Hitler. Exactamente. Un líder con connotaciones negativas, ¿no es cierto? Pero que realmente lograba demasiado lo que es la persuasión y el convencimiento de grandes masas. Era sin duda un gran orador y aún hoy lo tienen como referente para independientemente del mensaje que se dé considerarlo como una persona que sin lugar a dudas se hacía sentir como orador. ¿Alguien más? Lisen. Nelson Mandela. Ya. Jocelyn, ¿quién más? Mandela. Nelson Mandela. Muy bien. con un discurso esencialmente de derechos humanos e igualdad. ¿Quién más? Lice, tal vez podría ser Jesús. También se lo considera desde ese plano como un gran orador porque reitero una vez más independientemente del mensaje que se emita lo que cuenta es la llegada que tenga hacia su auditorio. En este sentido gracias por su participación y sus aportes es bien importante recalcar que saber algo no es igual a saber decirlo. Yo puedo tener un montón de conocimiento acumulado. Puedo llegar a ser una biblioteca andante pero si no sé expresar todo lo que sé estoy prácticamente en cero. Mucho hace que tengamos la capacidad de expresar todo lo que conocemos de forma clara entendible impactante debemos ser capaces de emitir mensajes que sean fáciles de recordar que puedan conmover persuadir convencer y sobre todo que no aburran a mi auditorio. A ver bien honestamente y bien sinceramente alguno de ustedes a lo largo de estos años ha podido ver o seguir algún discurso de Evo Morales de principio a fin? ¿Qué dices? ¿Sí o no? No, son muy extensos sus discursos y al principio nomás escuchas y luego ya no. Exactamente es el riesgo que se corre. Muchas veces cantidad no va a ser calidad entonces es bien importante saber escoger y seleccionar muy bien lo que voy a decir para no aburrir a las personas. Un buen orador se caracteriza por eso por ser concreto claro preciso y no matar de aburrimiento a su auditorio. No es la idea. ¿Ok? Lice Dime Iván Carlos Mesa es considerado orador o historiador ¿Qué diferencia hay entre esa parte? Bueno historiador se referiría más a la parte académica ¿no es cierto? A su saber dentro de la parte académica pero si es considerado un buen orador por la fluidez con que puede hacer llegar sus mensajes más allá de lo político separando eso si es una persona que logra captar la atención porque emite mensajes claros precisos desde su línea político desde la línea que esté manejando logra esa fluidez de palabra entonces si es considerado un buen orador Pericles por otra parte nos mencionaba la siguiente frase que quiero de ser posible la apunten o la capten súper bien porque es la base de la materia el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar reitero una vez más el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar para que vean cuánto impacto puede tener el saber expresar lo que tenemos dentro lo que sentimos lo que pensamos lo que analizamos si lo sabemos expresar vamos a estar muy muy por encima de personas tal vez muy inteligentes pero que no tienen esa facilidad de palabra y más aún siendo comunicación social necesitamos palabra clave practicar nuestra capacidad de expresión oral muchos muchos de ustedes desde la primera clase me han podido hacer llegar o me han ido compartiendo entre conversación y conversación tal vez no voy a decir dificultad pero si su falta de práctica o tal vez no estar tan habituados a expresarse en público ¿no es cierto? o a expresarse con fluidez ante un auditorio bastante grande o ante personas que no conocen entonces acá lo que vamos a hacer es potenciar nuestro don de la palabra que se les quede bien clara esta figura chicos por favor porque cuando estemos frente a una cámara o frente a un computador es vital saber que el contacto personal no se va a poder evadir por siempre en algún momento van a tener que desempeñarse en el trabajo van a tener que defender su proyecto de grado su tesis van a tener que exponer una clase magistral van a tener que realizar un seminario van a tener que ascender y escalar a esferas de la vida académica donde es vital que sepan expresarse con seguridad es bien difícil desarrollarlo cuando no hay voluntad pero lo que veo en ustedes y lo que me gusta es que básicamente de los 30 alumnos que somos creo que 28 han hecho el proyecto 28 se han animado a grabar su videito a filmarse a practicar a ensayar lo han hecho y es el primer paso chicos vamos a seguir en ese ritmo de perder el miedo a hablar en público de tener la seguridad de que lo que estoy diciendo es importante sé lo que estoy mencionando y puedo fundamentarlo y puedo defenderlo ante cualquier persona sea una sean 10 sean 100 voy a tener la misma capacidad y la misma convicción de defender lo que digo ¿está bien? los fines u objetivos de la oratoria se pueden resumir en cuatro puntos los voy a mencionar muy brevemente y les voy a pasar la presentación no se preocupen para que lo tengan también como respaldo para estudiar en primer lugar el objetivo es poder enseñar persuadir conmover y agradar siempre que quiera enseñar debo tener un dominio pleno del tema caso contrario no voy a poder hablar con con convencimiento ¿no es cierto? ya sea de física cuántica o de k-pop necesito dominar el tema del cual estoy hablando para convencer a los demás además de convencerlos tengo que saber persuadirlos al hablar de persuasión hablo de el poder de influencia que voy a tener en las personas soy capaz de incluir cuando soy capaz de convencer y de definitivamente hacer válido todo lo que estoy diciendo como tercera pauta mencionábamos la de agradar a la persona con la que estoy hablando o a la que me estoy dirigiendo si no agrado y si no logro esa simpatía en mi auditorio muy difícilmente voy a lograr que escuchen y atiendan mi mensaje una vez que logro agradarles finalmente puedo mover y conmover se usa mucho esta combinación de palabras porque el objetivo es el de emocionar y provocar un sentimiento en aquellos que me escuchan siempre que pueda provocar una emoción en alguien créanme que me voy a convertir en un orador prácticamente inolvidable ¿no es cierto? Algunos de ustedes o si es que no son todos en su gran mayoría alguna vez han debido poder escuchar un discurso o atender o hablar con una persona que ha llegado a tocar su corazón ¿no es cierto? En cualquier ámbito en cualquier género puede ser deportivo se me ocurre político artístico cultural todos tenemos una referencia de alguien que realmente ha impactado y que nos ha hecho decir pucha cómo habla o qué bonito habla o qué interesante es lo que me dice yo quiero llegar a hablar como él entonces la idea es poder precisamente no imitar a un orador sino tomar lo mejor de todos aquellos a los que he visto y han llegado a tocar mi corazón para poder llegar a ser una persona que logre lo mismo en los demás influir llegar a conmover llegar a agradar ya que mi mensaje sea algo realmente poderoso para aunque sea una persona con llegar conmover y agradar a una persona ya estoy haciendo una gran diferencia créanme y crean en eso siempre continuando la oratoria es una sola ¿no es cierto? pero se va clasificando o diversificando también de acuerdo al campo y al ámbito en el que se aplique podemos tener oratoria de tipo social esta es la que efectuamos o realizamos por ejemplo en una reunión en una celebración en una ceremonia en un festejo una oratoria de tipo bien informal digamosle tenemos también la oratoria pedagógica segundo punto es la que realizamos tal como la estoy haciendo ahora o como lo hacían normalmente hace un tiempo atrás en el colegio oratoria donde el tipo de enseñanza es netamente académica y el objetivo es informar o transmitir conocimiento no va más allá de eso tercer tipo de oratoria la oratoria forense es aquella que se desarrolla en las ciencias jurídicas en tribunales también cuenta con su lenguaje propio manejado por jueces fiscales peritos abogados etcétera es una oratoria de tipo técnico también tenemos la oratoria política que es la que creo podemos ver más a diario una de las más comunes y que muchas veces se distorsiona y pierde el sentido tanto político pasando ya a lo politiquero no es lo ideal pero lamentablemente es lo que sucede ¿no es cierto? estos discursos se caracterizan por ser bien incendiarios bastante polarizados sea de izquierda o de derecha pero tienen una línea bien marcada en su desarrollo también tenemos la oratoria religiosa podría ser la que se practica por ejemplo en una misa es una oratoria bastante solemne formal y que bueno ser feliz especialmente en estos ámbitos también contamos con otro tipo de oratoria muy diferente que es la militar en este caso el objetivo es despertar más que nada el sentimiento patriótico del ciudadano sus deberes como patriota valga la redundancia enaltecer el civismo el amor por nuestro país y en virtud de ello dar discursos si bastante limitados recordemos que policías militares no pueden deliberar no tienen una libertad de expresión tan amplia pero dentro de sus facultades y de lo que se permite realizan también su propia forma de oratoria contamos también con la oratoria artística vemos que es el séptimo tipo de oratoria que estamos viendo donde ya podríamos hablar de poesía literatura expresión en una obra teatral y todo aquello que involucre cultura y creación de arte finalmente hablamos de la oratoria empresarial esta también es denominada el management speaking y está empleada sobre todo en el mundo de los negocios podría ser utilizada por empresarios gerentes vendedores asesores comerciales el community manager de una empresa diferentes personas y personajes llamémoslo así que basados en su lenguaje técnico y directamente en los fines comerciales que se manejan en el mundo empresarial adecúan su forma de expresión para manejar relaciones humanas relaciones públicas y sobre todo relaciones de tipo comercial de la mejor forma posible como vemos la oratoria involucra muchos campos en los que se puede desarrollar en cada uno de ellos tiene sus propias particularidades pero absolutamente en todos el fin el fin es el mismo persuadir convencer vencer por la fuerza de la razón y de la palabra de esta manera recordamos también que una vez más desde la antigua historia desde Grecia pasando por la edad media renacimiento hasta la actualidad hemos tenido grandes referentes de oradores ya sea en línea política religiosa militar vamos a citar otros ejemplos más adicionales a los que ustedes han mencionado podemos hablar de Martin Luther King John F. Kennedy Barack Obama Steve Jobs el Che Guevara Fidel Castro Adolf Hitler Donald Trump ¿por qué no? a pesar de lo reaccionario de su discurso es considerado un agente y un verdadero personaje que logra influencia en sus adeptos en este sentido también podríamos hablar de Margaret Thatcher hay quien considera en la actualidad a un orador o aún sí líder dentro de esta línea a Evo Morales aunque como hemos visto muchas veces creo que no cumple ¿no? con ese requisito de poder ser breve conciso concreto también hay quien en otra línea política considera a Luis Fernando Camacho como un orador que más allá de la línea política que manejen logran lo que vamos a pretender nosotros llegar a la gente muy independientemente de discursos políticos o de cualquiera de esas líneas la idea es poder ser un referente y alguien que cuando hable llame la atención de las personas como mencionaba también Nick Bujicic un gran orador él se caracteriza y lo vamos a ver en un videíto también por ser una persona que nació sin manos ni piernas sin brazos ni piernas para ser más precisos y la frase que él dentro de sus discursos que realiza como orador motivacional la frase que lo caracteriza es no necesitas manos para sostener un corazón ahí podemos ver que lo que más necesitamos es la fuerza de voluntad la actitud y sobre todo el creer en nosotros mismos si yo creo en mí con toda razón y con toda confianza voy a poder creer que puedo convencer a otros pero si soy yo la primera en estar insegura y en decir pucha como era esto disculpen es que estoy nerviosa no sé puede ser si soy yo la primera en dudar de mí y en demostrar que estoy insegura y que no sé lo que estoy diciendo ni creo en lo que estoy diciendo olvídense de que alguien cree en ustedes una vez más reitero y quiero que se les grabe bien esta idea chicos para que los demás crean en mí la primera persona que tiene que creer soy yo tengo que ser fan de mí mismo tengo que ser mi diremos mi personal lover tengo que ser la primera persona que se ame se idolatra diga pucha como vos no hay Laura como vos no hay Limber Iván vos puedes Steven la logras Germayoni dale eres capaz Francis capísima quiéranse amense de verdad crean en ustedes chicos porque es el primer paso para que la oratoria sea algo que de verdad logremos manejar y que amemos desarrollar van a ver que es bien importante dar estos pasos y después no van a saber cómo hacerlos callar en sus casas van a tener tanta confianza en sí mismos que van a sentirse con la seguridad de hablar de mencionar de defender sus ideas en el lugar donde estén es lo primero para poder vencer este ciclo pero sobre todo para que desarrollen la capacidad que tienen dentro chicos yo creo en ustedes no los he visto personalmente nunca y de verdad quiero que llegue el día en que personalmente nos conozcamos pero aún así yo creo en ustedes porque veo la capacidad que tienen veo la voluntad que tienen y simplemente los veo acá si están acá chicos es por algo es porque no se han rendido es porque pese a todo quieren seguir están teniendo la fuerza de voluntad para aún con las limitantes poder continuar conectarse a las clases invertir parte de su tiempo en el que podrían estar durmiendo en las clases escucharme compartir con sus compañeros desarrollar nuestras actividades tienen un motivo tienen un motor acá en lo más profundo de su corazón que los hace perseverar no rendirse y para ser un gran y un buen orador es clave precisamente eso tener esa fuerza de voluntad que me motive y que sea capaz de motivar a los demás yo creo en ustedes chicos crean también en sí mismos y van a ver que cualquier obstáculo o cualquier dificultad o cualquier adversidad que se ponga al frente la van a poder resolver la primera regla dentro de la oratoria es creer en mí mismo si yo creo en mí va a ser muy fácil que los demás puedan llegar a creer que yo llame su atención que los persuada que agrade y que conmueva y sobre todo que resulte un orador inolvidable para ellos ¿hay alguna duda? ¿hay alguna pregunta? ¿algo que no haya quedado claro tal vez? bien como verán las clases ahora van a ser mucho más dinámicas más activas vamos a interactuar mucho más es vital para poder manejar y para poder llevar a la práctica todo lo que estamos hablando la presentación se las voy a pasar también mediante la plataforma para que tengan ya una pauta más más sólida de lo que hemos visto hoy y sobre todo les voy a dejar como tareita un video pero no lo van a hacer ustedes lo que quiero es que lo vean y lo vamos a comentar mañana ok es un video muy bonito esto es dentro de una serie de aprendizaje de la BBVA donde Manuel Campo nos habla y nos da un mensaje bien clarito y bien importante nos dice hablar en público es un privilegio que deberíamos aprovechar el por qué lo van a descubrir viendo el video y sobre todo quiero que lo analicen bien porque dan muchos muchos mensajes bien certeros y bien importantes dentro de lo que es todo el desarrollo de la oratoria y el poder que tenemos al hablar en público y al ejercitar estabilidad que tal vez en algunos está todavía un poquito dormida tal vez otros la tienen más activa pero absolutamente en todos va a ser un privilegio que vamos a saber aprovechar ok bien si no hay ninguna pregunta y ninguna duda bien parece que ha quedado bastante clara nuestra introducción al mundo de la oratoria ¿cómo se llamó el video que tenemos que ver? perdón está en la plataforma se los voy a activar el link enseguida y ya va a estar disponible para que lo puedan ver mañana vamos a comentarlo de manera muy general y vamos a sacar nuestras primeras impresiones sobre la importancia de aprovechar bien el privilegio de saber hablar en público ok bien con eso concluimos la clase de hoy reiterarles una vez más que sus calificaciones ya están en el sistema las pueden consultar la mayoría de ustedes ha tenido un desempeño bueno pero no olviden que siempre se puede mejorar no estamos tan mal pero podemos estar mucho mejor así que con la vara alta siempre para arriba chicos no se confíen ojo mantengamos un buen desempeño y van a ver que la materia va a transcurrir de una forma bien bonita y sobre todo bien aprovechada por ustedes bueno bien ya está la asistencia registrada muchas gracias por conectarse gracias también por la espera a pesar de los problemitas técnicos y nos vemos el día de mañana a las ocho y media en punto hasta mañana hasta mañana gracias gracias hasta mañana cuídense mucho y nos vemos mañana hasta mañana